Buenos días a todos, ¡qué sorpresa! Bueno, vamos a aprendernos una poesía que sabemos que os gusta mucho y que además os las aprendéis muy rápidamente, ¿vale? Y como ya ha empezado la primavera, pues vamos a aprender la poesía sobre la primavera, que se titula Primavera está aquí. Y dice así, Susana es una rana que vive en el jardín, que anuncia alborotada, ¡la primavera ya está aquí! Despierta a nuestra tortuga, croando siempre ruidosa, levántate que es primavera, no seas perezosa. Croando y dando saltos con sus patas delanteras, saluda a miles de pájaros que vuelven en primavera. Hormigas trabajadoras, salgan de su hormiguero, vengan todas al jardín que ya ha comenzado el juego. Se abrieron todas las flores, al llegar las mariposas, y revoloteando gritan, ¡la primavera es hermosa! Bueno chicos, espero que os guste la poesía mucho y que la recitéis con papá y mamá, como hacemos en el cole. Sabéis que ha llegado la primavera y es hora de aprender poesía nueva. Que nada, que os echamos mucho de menos y que nos vemos pronto, ¿vale? Espero que estéis muy bien. Un besito a todos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!